¡Hey! Ha llegado Boing Boing, la masa saltarina que más mola. Bota, se estira, crea formas y pásatelo genial con tus amigos. Hay nueve modelos diferentes de varios colores. Metalizados, que brillan en la oscuridad, que cambian de color con la temperatura. Los puedes coleccionar. No aceptes imitaciones. ¡Sí, tú! ¿Eres Boing?